Buenas tardes, buenas tardes Argentina ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Buenas tardes Bueno, como en esta fiesta, vamos, estamos empezando con un cha-cha-cha que es uno de nuestros géneros, de los géneros de Cuba y esta es una de mis primeras canciones, se llama La Fábula así que que tengan muy buenas tardes, disfruten del show, disfruten de la feria y disfruten de la vida sobre todo, que es una solita, solita, una sola por eso hay que bailar, gozar, inspirarse señores y relajar Desnuda está el cajón de esta fascinación se abre la esfera de mi maleta para una faula lejos de la estación se paró algún reloj tiempo del brazo empuja mi charca bebiendo las olas del mar que se me levanta enfermo como un ruido en el suceso para una ocasión en esta canción sin paz se me adelgaza la esperanza y en la esquina hay una danza mueve una ilusión salta en la razón amor y en la esquina hay un suceso para una ocasión en esta canción en esta canción sin paz se me adelgaza la esperanza y en la esquina hay una danza mueve una ilusión salta en la razón salta en la razón oye a Tecnópolis llegó el cha-cha vamos a ver esas palmas ahí que se sientan el chico se inspiró con el cha-cha hoy el cha-cha llegó yo quiero cantarlo para no olvidarlo a verte tú yo quiero escucharlo oye cántalo así cántalo un poquito más alto oye qué buena la posibilidad de cantar y de bailar oye mi ritmo de Cuba tú ahí vos oye mi Miriam también puede bailarlo si quiere Miriam chá-chá-chá la mujer se baila así chá-chá-chá entre frijoles, papá y ají chá-chá-chá el nuevo ritmo de mi tambor chá-chá-chá oye chá-chá yo te traigo chá-chá-chá-chá con tremendo sabor rumba 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 suena 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 el ritmo de este momento Oye, yo quiero llevarlo, yo quiero llevar mis dedos Oye, yo te quiero Oye, beso, besito, mira cómo me lo llevo Bueno, como esto es una fiesta del ritmo, del sonido Es una de las características principales que tiene la música cubana, la cultura cubana Y es también esa diversidad que hemos tenido afortunadamente en nuestros procesos culturales Y de esos han nacido todas las canciones que vamos a hacer hoy Trataré de hablar lo menos posible porque si no, no terminamos más nunca Porque se me sube el tropical island y es tremendo Así que vamos a hacer una canción que se llama Walking Heads Y dice así